Dios, anoche me habló a través de un sueño, un sueño que tuve con mi país Venezuela, un sueño bastante impresionante porque el sueño empezó que iba el presidente Nicolás Maduro en un helicóptero a escapar de Venezuela, específicamente de la ciudad de Caracas, distrito capital, y Dios me introdujo dentro del helicóptero y él estaba nervioso y el piloto que estaba manejando el helicóptero era ruso porque él estaba hablando en ruso en perfectamente ese idioma ruso al al piloto que está manejando el helicóptero y el piloto intentó salir por el norte por el sur por el este y el oeste de Caracas pero en ninguna de esos intentos pudo por el mar clima porque en ese momento estaba sucediendo un terremoto y había una gran algarabía alboroto en el pueblo había protestas en medio de eso había protestas había saqueos personas con alimentos gustos alimentos en sus hombros personas reventando puertas en eso vi hacia el cielo y había una guerra había aviones de combate enfrentándose entre ellos se veían como los aviones explotaban en el aire y caían hacia tierra la gente corría para que los aviones no le cayeran encima y en ese momento estaba yo corriendo con unos amigos míos y un primo mío corríamos para ponernos a salvo de todo eso que estaba pasando sobre sobre nuestro país y entramos a una en una casa en el momento en que entramos en esa casa yo le decía a ellos viste lo que yo le contaba a ustedes lo que le decía a ustedes que era que era verdad lo que iba a suceder y eso que falta lo más feo que es hoy en la noche le dije en ese momento en ese momento salió una señora y prendió el televisor en la casa donde no nos metimos a refugiarnos de tantas cosas que estaban pasando en ese día y ya aprendió el televisor y el televisor el canal estaba ubicado era el cnn en español y en ese momento salió la bandera de venezuela y pusieron el himno nacional de venezuela y decía venezuela el título decía claramente venezuela ya eras ya eres libre